Ya está en marcha el Presupuesto Participativo 2018. Estamos en comunicación con Guillermo de Rivas. Él es Secretario de Gobierno Abierto y Modernización de la Municipalidad de Río Cuarto. Buenos días, Guillermo. Gracias por esta comunicación. No, ¿qué estás, Noelia? ¿Cómo estás? No, el contrario, gracias a usted por comunicarse con nosotros. A ver, no lo estamos escuchando. Guillermo, no sé si estará la comunicación. Guillermo, ¿usted me escucha? Sí, lo escucho. Ahora sí, Guillermo. Bueno, hoy finalizan las asambleas barriales que iniciaron el mes pasado. Sí, como todos saben, el presupuesto participativo, la ciudad está dividida en cinco sectores, que es Banda Norte, Alberdi, el centro, el sur de la ciudad y el oeste. Ya hemos desarrollado unas cuatro asambleas del sector. Y nos queda la última, la quinta, que es en el sur de la ciudad, en el cual el intendente, los secretarios, los concejales, estamos en asamblea directa con los vecinos para escuchar su idea y su propuesta para poder incluirla en el presupuesto participativo 2018. Una vez que finalicen estas asambleas, ¿cómo continúa este cronograma? Lo más importante es que estas asambleas son informativas, propositivas, y para escuchar a los vecinos, de ir forjando de la idea para transformarla a un proyecto. En la etapa que estamos, hasta lo que viene, y realmente lo importante, es que hasta el día 10 de octubre, los vecinos tienen posibilidad de presentar los proyectos para que se sometan a votación por los mismos vecinos. Es decir que nosotros convocamos y apelamos realmente a la participación extractiva de los vecinos, que más allá de la asamblea de hoy del sur, que nos queremos invitar. Lo importante es que realmente los vecinos expresen, a través de propuestas, qué idea tienen, ya sea en educación y cultura, salud y deporte, obras públicas, servicio público, desarrollo económico y social, tránsito y seguridad, que son los distintos ejes que se divide en la presentación de proyectos. Que realmente se comprometan, que piensen un rato de cómo pudiera mejorar su barrio a través de una propuesta que, reitero, lo más legítimo de esto es que no solo que los vecinos proponen lo que creen que es mejor para su barrio, sino también que después van a ser los mismos vecinos quienes van a elegir, entre muchas buenas opciones, de proyectos presentados, cuáles se van a llevar adelante con 37 millones de pesos en el año 2019. Guillermo, la primera experiencia del presupuesto participativo fue sin dudas exitosa. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a participación ciudadana? Bueno, como siempre, en todos estos procesos tienen su momento. La verdad que el año pasado fue un proceso de gran participación. También tenía que ver con la expectativa de lo novedoso, de que se trataba esto del presupuesto participativo y principalmente por allí, en muchas de las asambleas veíamos una gran concurrencia en el cual muchos de los vecinos también iban en este cara a cara con los funcionarios a los fines más que presentan propuestas, a hacer reclamos, a plantear pequeños problemas. En este año, en este aprendizaje, la verdad que hemos observado que los vecinos que han participado de las asambleas de estos cuatro sectores ya tienen una idea mucho más acabada de que este espacio es para proponer, para generar proyectos, para generar ideas, para cambiar el barrio, más que para hacer reclamos o quejas. Entonces, va variando un poco la participación y como siempre, nosotros le decimos que es importante, generalmente en esto uno propone estos proyectos, estas alternativas de participación y por allí también observamos que por allí la ciudadanía pide espacios de participación o de escucha, pero por allí también cuesta tomar la iniciativa de realmente ser actor y presentar propuestas o pensar individualmente o en conjunto o un grupo de institución de un barrio que sería lo mejor para proponer un presupuesto participativo. Siempre el desafío de la participación, los espacios y los canales están abiertos, lo importante a partir de allí es que los actores principales, que son los vecinos, realmente se comprometan a dedicarle un tiempito porque a esto de presentar sus proyectos para el presupuesto participativo. Cuesta animarse, decías Guillermo, y aquí creo que ocupa un papel fundamental la colaboración que se brinda en la universidad desde la Universidad Barrial, ayudando, capacitando, informando a la gente de cómo se debe generar este proyecto, cómo se presenta, cuál sería la estructura para darle quizás ese empujoncito que falta para que la gente participe. Sí, absolutamente, realmente el trabajo que venimos haciendo que se repite este año con la Universidad Barrial a través de talleres de capacitación, de formulación de los proyectos de los vecinos es una herramienta realmente muy importante porque más allá de las asambleas que hacemos de cara y cara con los vecinos, más allá de la gran difusión que hay del programa, muchas veces a los vecinos les cuesta pasar de la idea a la propuesta. De eso, saber qué es lo que quieren para el barrio, pero por allí no se animan por su formación a presentar un proyecto y tener herramientas como hacerlo. Y en esto juega un rol fundamental, realmente el enorme trabajo y compromiso de acompañarnos en esto del presupuesto participativo de la Universidad Barrial con estos talleres de formulación de propuestas que ya han comenzado en Banda Norte, en Alberdi, en el centro, ya están terminando. Comienzan esta semana los del sector oeste y bueno, a partir de allí van a, después de esta asamblea, van a comenzar los talleres en el sur de la ciudad que reitero son fundamentales para que los vecinos se sientan respaldados y acompañados técnicamente de cómo y de qué manera poder expresar esa idea en un proyecto, en la propuesta que si viene, es sencilla, es bueno transmitir a los vecinos que no es complejo presentar un proyecto para el presupuesto participativo, pero bueno, esta herramienta también está cara a cara con los vecinos, está bien en formación de la Universidad. Hasta el 10 de octubre, entonces, hay tiempo de presentar estas propuestas. Vamos a estar en comunicación, por supuesto, Guillermo, con ustedes para que nos vayan contando cómo es la participación ciudadana en este presupuesto participativo 2018. Sí, lo importante es decir a todos los vecinos que, de manera muy sencilla, reitero, pueden bajar el formulario en la página de la municipalidad o directamente en pp.riopuarto.gob.ar, allí ingresan y pueden bajar un formulario que son dos hojitas muy sencillas de llenar para poder presentar el proyecto de presupuesto participativo, ya sea acá en calle 25 en mayo 222 o en el Palacio Municipal, que pueden hacer llegar sus propuestas. Muchas gracias, Guillermo de Rivas, por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!